Hola amigos, estoy muy emocionada porque tengo aquí a mi amiga Margarita Luna de Guadalajara y ella es una cantante multicultural, especialmente en música latinoamericana y hoy nos va a contar un poquito sobre cómo ella empezó su jornada a cantar Bueno, empecé mi carrera musical desde muy niña al lado de mi padre y bueno, ahora mi función es, en cierta forma, preservar todo ese legado musical que tenemos del bolero, de la trova, la música que de verdad nos identifica como latinoamericanos Margarita, nosotros tenemos la bendición de tener tanta música en latinoamericana como dices tú, boleros, cumbia, salsa, mucho dime, ¿qué música aprendes tú y dices, wow, este es mi mero mole? Lo mío es el bolero, me encanta el bolero, crecí escuchando boleros pero me gusta toda canción que tenga algo bueno que decir, algo que enamore, algo que invite a vivir intensamente, apasionadamente, de una forma positiva y todo el repertorio latinoamericano y son canciones hermosísimas, ¿verdad? hechas desde un lugar en el corazón de verdad, muy sincero Margarita, dime, tú dices que empezaste con la música con tu papá, ¿verdad? ¿Tu papá también cantaba a él? Sí, mi papá tiene un trío en la ciudad de Guadalajara, ya muchos años con su trío Me parece que tú naciste siendo artista entonces, ¿no? Naciste con los que eres artístico Es mi oficio, es mi oficio, yo me clasifico más como cancionera Llevo mi canción de casa en casa, de lugar en lugar y pues más bien yo veo que el oficio de cancionera es más que nada para servir a la comunidad conectarse con la gente a través de la música Margarita, ¿tú has escrito alguna canción? Sí, tengo algunas canciones, pero prefiero cantar canciones de otros compositores no soy tan buena compositora Siempre son lo que dicen, pero luego salen los hits, ¿no? No, después Eso dime, una de tus canciones que tú has escribido, ¿a qué es lo que te inspiró? ¿Qué es lo que te dio la pasión para escribir esa canción? Fíjate que escribo canciones para niños Escribo canciones para niños Acabo de regresar de un viaje a Honduras Que tuve la oportunidad de ir a celebrar el Día del Niño allá Septiembre 10 estuvimos en Honduras cantándole a los niños También estuve en El Salvador el mes pasado También apoyando un programa musical Que se imparte en El Salvador para niños de bajos recursos Que se llama Armonía Cuscatleca También para niños Así que me encanta, me encanta el contacto con los niños Me encanta ¿Tienes hijos, Margarita? Sí, tengo un hijo ya grande, de 23 años Pero, pues, los hijos siempre son niños para uno Es, claro que sí Margarita, sabemos que eres una artista Y que cantas fenomenalmente Tienes una voz increíble Gracias Pero, si le quitamos el El Que eres esto, que eres aquello ¿Qué piensas que es tu esencia? Mira, yo siempre me defino Primero, soy madre Hija, amiga Miembra de la comunidad Cantante ¿Verdad? Pienso que Toda la fuente de mi alegría Se nutre de muchos ríos diferentes ¿Verdad? El canto, pues, es algo muy hermoso Es mi vocación, es mi oficio Pero es solo una parte de lo que yo soy ¿Verdad? Me defino más como Primero, como madre Y también como alguien que puede Conectar con la comunidad A través de la música Margarita Ahora que te tengo aquí Voy a pedirte que nos más nos toques Un pedacito Para compartir tu talento con la gente A ver, vamos a hacer Les voy a cantar un cachito de una canción Que compuse para los niños ¿Ok? Perfecto Yo soy feliz Estoy feliz Cantando y bailando Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Cantando y bailando Yo soy feliz Tengo un arcoiris en el corazón Lleno de colores y lleno de amor Tengo un arcoiris en el corazón Lleno de colores y lleno de amor Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Cantando y bailando Yo soy feliz Gracias Margarita De nada, gracias a ustedes por escucharme Aplausos Aplausos Yo soy feliz Tengo un arcoiris en el corazón